Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como ovejas en medio de lobos Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos Cuando los entreguen no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento Porque no serán ustedes los que hablarán sino que el espíritu de su padre hablará en ustedes El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte Y el padre a su hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará Cuando les persigan en una ciudad huyan a otra Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel Antes de que llegue el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí nos encontramos En el tiempo de la persecución Las persecuciones de la iglesia La iglesia siempre ha sufrido persecuciones Pero porque hay como en el antiguo testamento Los profetas que hablan, que dicen Entonces no siempre cae muy bien ¿Por qué? Porque es meter el dedo en la llaga Y eso es lo que pasa aquí El profeta, el evangelista Jesús Está metiendo el dedo en la llaga Algunos momentos de estas persecuciones Nosotros sabemos dentro de la iglesia Y dentro de nuestra propia vida También han sido persecuciones muy violentas Después están también esas persecuciones Que son muy solapadas Que en el fondo, en el fondo Pero te van cortando Te van haciendo eso Sabiendo ¿Verdad? De lo que uno tendría que ofrecer Tendría que hacer, etc. Yo recuerdo en ese sentido Monseñor Ismael Rolón Justamente él por eso Ciertas cosas había renunciado Todo luego, ¿verdad? Todo No quería luego Nada luego que se le ofrezca así Que por ahí tenga Que ver después con algo turbio Con algo turbio ¿Verdad? Es interesante Es una opción ¿Verdad? Otros santos Sin embargo Por ejemplo San Juan Bosco mismo O aquí en nuestro medio también El famoso padre Guido Coronel También en Ciudad del Este Aún se Y entonces decía Bueno Esos bienes Este En realidad Son del pueblo ¿Verdad? Que algunos han tomado se han apoderado de esos bienes y lo que yo hago es que me voy y le quito regla y le vuelvo al pueblo a construirse la tapea ya puede ser que a jugar a nada ya puede ser que andaba a ese pero o sea a mí llega al pueblo bueno son opciones hay muchos verdad que no aceptaban ni aceptan y bueno son formas de pensar y de actuar pero lo importante aquí queridos hermanos a peña de llaman de igual porque toda esta gente ya están del otro lado verdad seguramente ya habrán rendido cuenta o están rindiendo cuenta ante el señor porque lo que vale aquí entonces es la intención verdad del cómo actuamos y cómo miramos a la comunidad por eso aquí hay momentos verdad de persecución entonces hay muchas cosas muy solapadas como dice verdad muy ocultas encubiertas pero en el fondo en el fondo es una forma de combatir porque las persecuciones lo que están queriendo hacer queridos amigos es combatir contra el evangelio combatir contra Dios pero nosotros si pensamos un poco y conocemos muy bien ya que tantísimos de nosotros somos muy devotos de el arcángel Miguel mi homo el quien como Dios verdad quien como Dios y entonces esto es lo único que te hace entender que estamos queriendo combatir contra Dios verdad tal vez como decían muchos santos podrás matarme a mí dice podrás matar mi cuerpo pero no podrás matar el evangelio no podrás matar nunca el ideal de Dios la propuesta de Dios pero que no entiendas ya yo que amo nosotros podemos hacer sarambí podemos hacer picle le podemos hacer a las personas o lo que sea con las persecuciones y las muertes y los este asesinatos etcétera todo lo que queremos pero los ideales de la propuesta del evangelio y vamos a seguir siempre verdad porque porque esto pues es lo trascendente y esto es lo que Dios pide y puso en el corazón del hombre el problema es que nosotros tenemos que despertarnos despertar la conciencia despertar ese deseo de responder a la voluntad y al amor de Dios y entonces cuando aquí está diciendo que viene la pelea incluso en la misma familia entre nosotros mismos nos está diciendo que nuestra misma comunidad que estamos pateando contra nuestra propia olla entonces por eso dice el hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte pero en donde estamos el padre entregará a su hijo pero donde estamos los hijos se rebelarán contra sus padres y lo harán morir pero donde estamos entonces se dan cuenta es una sociedad que se ha olvidado de Dios entonces es una sociedad que ha dejado de lado los valores y los principios que el Señor nos propone ustedes por lo tanto cuando quieren hablar proponer los valores del Señor serán odiados por todos a causa de mi Evangelio a causa de mi nombre pero viene lo elemental y lo fundamental que nosotros tenemos que entender queridos hermanos pero aquel que persevere hasta el fin se salvará aquel que persevere hasta el fin se salvará porque la victoria es la lucha continua ¿verdad? contra el propio miedo porque ya que tenemos ¿verdad? ese miedo para proclamar para anunciar solamente cuando estamos como la palabra se acuerdan mártir que quiere decir testigos enamorados de Dios fortalecidos en Dios solamente ahí nosotros tenemos el coraje entonces de ir hasta las últimas consecuencias la fuerza de Dios si no estamos empapados en Dios entonces así que queridos hermanos vamos a pedir esta gracia es demasiado grande y es demasiado exigente también el evangelio del Señor que así sea que así sea